Música Dicen que los ojos negros nunca engañan Música Y que cumplen si te dicen que han de amar Música Y yo quisiera que los tuyos me quisieran Música Y me dieran sus promesas de verdad Música Cada día que va pasando estoy sufriendo Música Y si pienso en olvidarte sufro más Música Música Y deseas que no Música Tú bien sabes que te quiero mi prietita Música Y no me niegues tu cariño Y tu mirar Música En mi pecho guardo siempre este cariño Música Música Y dejarte de quererte es por demás Música Cada día que va pasando estoy sufriendo Música Música Y si pienso en olvidarte sufro más Música Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Música 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 Música